¡Señoras y señores! ¡Bienvenidos a Oh My Gold! Dicen que alimentaron a Zeus, llevaron una rama de olivo al arca de Noé, simbolizan el Espíritu Santo, el candor, la inocencia y la paz. Ellos querían llegar muy arriba. Ahora, la SER los ha llevado a lo más alto. Queridas palomas, lo sentimos mucho. Esta noche, en la pista central de Oh My Lol, el Palomar, con Raúl Cimas y Dani Mateo. ¡Palomas, se acabó la paz! Vale, pues yo me voy a cagar en la hostia puta. Hombre, ¿qué os parece? Dani, muy mal. Así va a empezar el Palomar. El primer día de la segunda temporada y ya estoy quedando, ya estoy avergonzando a mi familia. No, ¿a vosotros os parece medio normal que la segunda temporada empiece sin el presentador del programa? Pero si era lo de menos el presentador. Siempre ha sido así. No, está tenso, está tenso. ¿Pero dónde está? Ahora es actor de cine y tiene mucha responsabilidad. ¿Pero dónde está? No sé, por aquí viene... Bueno, un aplauso para Raúl. Pero va a volver. Mira, yo confiaba en él. Aplauso, aplauso para Raúl. Vale, vale, vale. Ya está, ya está. Aplauso que se lo merece, hombre. Siento llegar tarde, pero bueno, también creo que te tienes que ir acostumbrando a esto porque me he planteado algunas cosas sobre mi vida y no puedo estar supeditado aquí a los caprichos de Gabilondo, de Cebrián, porque están enamorados artísticamente de mí. No puedo echar todo el día en la radio, Dani. Bueno, no explico todo el día, pero si vienes una hora a la semana. Mira, he estado viendo... Media, que esta temporada dura media hora. He estado viendo imágenes de Julián Muñoz, de la actualidad. Y me he dado cuenta de que el tiempo pasa inexorable. Y tengo que reaccionar. Está mejor que nosotros. Pero Julián Muñoz, hombre, la verdad es que vivió a tope. Es verdad que es un ejemplo de vivir a tope. No le deja un bonito cadáver, pero sí. Puedo hacer el amor durante horas ese hombre. Dientes, dientes. ¿Qué me estás diciendo? Que voy a dedicarme este año más a vivir, más a mí mismo. Quiero hacer cosas que no he hecho. Nunca he montado en Blablacar. Nunca he entrado a una tintorería, si quieres que te diga la verdad. Quiero ver cómo funciona. Pero si eso... Vamos a ver. La diferencia con los 38 añazos que tienes, ¿cuáles? Porque tú toda la vida... Ahora voy a tener un hijo. ¿Cómo? Voy a tener un hijo ahora. ¿Con quién? Está por ver. Es que todas estas cosas también hay que elegirlas. Necesito tiempo. No puedo estar aquí el palomar. Me parece muy bien. Bueno, pues vamos a intentar salvar... Vamos a intentar salvar esto. Vamos a intentarlo. Aquí estamos. La cosa... Venga, ¡cama! ¡Cama! Un efectito de salvar las cosas. Víctor, el hombre... ¡Yo, yo, yo, yo! Víctor, nuestra caja de sonidos. Fuerte el aplauso para él. Gracias. Gracias. Luego, Elena Ballesteros, la muchacha sensible del programa. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Y Tony Nievas, que no sabemos qué hace aquí. ¿Por qué no quiero estar aquí? Un aplauso para él. Es que no sabemos qué haces aquí. En este programa nunca se aplaudió a este hombre. Hoy, con todos ustedes en el Palomar... ¡Arturo Valls! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Bien, hombre! Gracias por venir, Arturo. Gracias a vosotros por invitarme. Es siempre un placer tenerte, porque uno nunca sabe cuándo va a tener Arturo Valls fuera de un plató. Es prácticamente imposible pillarte, ¿no? No estás vendiendo lavadoras, estás tirando a gente... Sí, de los domésticos, sí. Da la impresión de que trabajo más de lo que trabajo. Porque tengo que confesar que ahora que hago es grabado. No es un programa en directo. ¡Mierda! Sí, este verano la gente me veía... ¡Cabrones! ¿Qué pasa? La música, la música. Pero han sido dos acordes. Pero el valenciano lo lleva dentro eso, tío. Bueno, antes de empezar con la entrevista de Arturo, vamos a recordarte quién eres. Ah, vale. Porque tú también estás siempre como en una eterna corda. Exactamente. Y a lo mejor no sabes... Creo que Raúl tienes una biografía, ¿verdad? Sí, así es. He preparado una biografía con datos curiosos de la vida de Arturo Valls, que en eso consiste la biografía, ¿verdad? Si os parece, ponemos un poquito de música valenciana. Sí, ahora sí. Porque don Arturo Valls Cifuentes, más conocido como Cifu, nació en Valencia en 1975. En 1977 estudió peluquería y estética, convirtiéndose en el peluquero de señoras más joven del país con tan solo dos años de edad. Corrígeme si me equivoco. Lo que flipo es quién te ha contado todo esto. Bueno, a Arturo Valls se le debe la forma de pinza en los aparatos para hacer las planchas del pelo, que consiguen un alisado profesional sin necesidad de salir de casa. En 1986 abandonó su actividad en peluquería para dedicarse a los juegos de palabras. ¿Es cierto esto? Así es. En 1989 acuñaste el delirante juego de palabras a Noto Rojo, jugando a combinar el nombre de la popular cantante, con la sodomía y el recto. Gracias a esto, en 1992 te contrata Marca para hacer los titulares de la juzgada, por tu habilidad a la hora de los juegos de palabras. Creo que también se te atribuye el juego de palabras café quijada en lugar de café quijano. ¿Me equivoco? Es mío. Así es. Bien, en 1994 le levanta la mano a uno de la zona azul y le dice te crees policía, pero no lo eres. ¿Es cierto? Sí. Vale, en 1998 durante un partido del Valencia le cuelga a su madre y luego le dice que se había quedado sin batería, un viejo truco que hayas utilizado en algunas otras ocasiones. En varias ocasiones, sí. En 2003 te apuntas a spinning y duras un mes, no obstante pierdes un kilo y medio, también teniendo en cuenta que mucha de la grasa la conviertes en masa muscular, o sea que puede ser una pérdida de peso real de dos kilos, tres tallas. Madro, madro. En 2007 se aprende a la perfección el baile de Coyote Dax, enhorabuena. ¡Qué bien lo pasé de esa época! En 2010 escribe el ensayo Lendakar y Tutu, un curioso paralelismo entre el ballet y la política vasca. ¡Qué bueno! Desde entonces en Euskal Herria te conocen como, aséticamente, como Cifu la mierda. Sí, no me pueden ver. Y ya por fin, en el año 2025, construye la primera máquina para viajar al pasado. A día de hoy, Arturo Valls es santo y seña de la cultura mediterránea. La influencia de su obra ha marcado artistas tan variopintos como Christopher Walken, La Peña Pastori o Leire Pagin. Este es Arturo Valls. ¡Qué increíble! Bueno, no sé, ¿algo que corregir, Arturo? ¿Algún dato? Nada, nada, me ha retratado, me ha retratado. Ya te digo, lo único que… ¿Quién? Mi madre. ¿Has hablado con mi madre? He estado hablando con muchos amigos tuyos, Arturo, y bueno, recabando el trabajo de periodista muy duro. Me gusta, pero me gusta, bueno, un poco desnudarte, ¿no? Desnudarte delante de la gente. A ti no te importa, ¿no? Que tampoco me gusta mucho. ¿Hay algo que no harías en televisión por dinero? Prácticamente nada. Tú eres padre, Arturo. Esto es un dato que queremos dar a los oyentes de la SER. Arturo es padre. ¿Cómo lo hiciste? Porque estás buscándolo, ¿no? Sí. Pues esto te vas a París y lo encargas. Hablas con la cigüeña. Pero en París te sale uno, ¿no? Porque en Valencia te salen dos, ¿no? No, eso sí, cuando la fecundación esa, yo tengo amigos que han ido allí al Instituto de Valencia y les salen gemelos. Siempre salen gemelos. Sí, 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 sí. Salen gemelos. En París sale uno. Vale, vale, vale. Y cuando tu hijo te ve disfrazado de Emile Isiru o de Brynn y Spirsch, ¿en tu cara me suena? ¿Qué opina? Cuando llegas a casa te dice, ¿te quiero papá o…? No, él… ¿Alguna vez al llegar a casa te has encontrado…? ¿Qué edad tiene tu hijo? Ahora seis años tiene Martín. Te lo has encontrado como en la penumbra. Al volver tarde de un rodaje. Que esté ahí en un sofá. Como en un sofá, en la penumbra y fumando. Y que te digas, siéntate, Arturo, que tenemos que hablarle. Mi propio hijo, ¿no? ¿Tu propio hijo? No, no, no. Él no entiende nada. Yo creo que eso saldrá cuando sea mayor. Le saldrá ese pequeño tramo. Ahora mismo él cree que todos los padres hacen lo mismo. Se disfrazan de Shakira. Sí, sí. Que todos los padres se disfrazan de Shakira y que a todos los padres les piden fotos por la calle. ¿Y si hicieran aquí eso de las películas americanas? El otro día lo vi imitando a Dora la Exploradora. Él ya se hizo… Pequeño va, el junior. Iba por casa. Iba por casa. Iba por casa. Soy el mapa. El mapa. Y digo, hostia, mal, mal, mal. ¿Cómo corregiste esa actitud? ¿Le castigaste de alguna manera? No, yo le dejo fluir. Tú ibas de poco, yo. Sí, sí, en ese momento iba vestido de niño. Arturo. Arturo. No seas duro. Entonces, si hiciéramos lo que te decía antes, si hiciéramos lo de las películas americanas de que va el padre con el hijo a la escuela y entonces la maestra dice, y hoy presentamos la profesión del padre de… Pues, mira, ¿sabes lo que pasa? Que además esto es terrible porque eres lo último que haces. Entonces, después de una trayectoria increíble en el mundo del audiovisual, ¿no? Sí, sí, sí. Con formatos como Caiga quien Caiga o Cámara Café o cosas así importantes. Es justo reconocerlo. De repente, el otro día, en el colegio, una madre de un compañero de Martín, chino, me dijo, para ahora, para la imitación de la madre, me dijo, tú, me dijo, tú, tú, media mal, ¿no? Tú, media mal, tú, media mal. Digo, sí, o sea, ahora mismo, ahora mismo, soy el de media mal. Bueno, igual era una crítica muy profunda, tú, media mal, o sea, los media mal, tú en los media mal. Tú en los media mal. Pero no sé por dónde ibas, que no, 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 no soy, no, no tengo ni, he tenido, bueno, la vocación real a lo mejor era la del periodista, lo que pasa es que el huevo, pues ya te digo, se me ha ido de las manos, no sé en qué momento me… Desvíe del camino, pero actor, presentador, yo eso no, no, no tengo ahí una definición. Todos los que nos dedicamos a esto… Showman. Incluyo a todos, ¿eh? Vamos a hacer una rondita en la mesa de por qué nos dedicamos a lo que nos dedicamos, empezando por Toni y Nievas, que no sé a qué se dedica. Yo es que no quería ganar dinero y me dediqué al mundo de la comunicación y del artisteo. Pero, ¿quién te fijas? Habla por ti. Mi padre. Vale, bien. Toni no participa de esto. Víctor. Yo creo que soy el que menos pinta aquí de todo esto, ¿no? De acuerdo, también es verdad. Por el glamour. Elena Ballesteros. ¿Por quién que sos la actriz? Uy, pues a mí la… en realidad me fijé en Miriam Díaz Aroca. ¿En serio? Os lo juro. Eso es mentira. Palomitas de Madrid. Os lo juro. En serio, ¿eh? Yo me fijaba también en ella. Oye, ¿qué estás insinuando? No, estoy insinuando nada. Ah, bueno. Raúl. Bueno, yo me metí en esto por ganar dinero, pero luego ya llegué a la serie y me convencieron de que eso no era lo más importante. Pero, ¿cuál fue cuando eras pequeñín? Tú querías ser como alguien, ¿no? Sí, bueno, además es evidente. Yo quería ser como Caco Senante. Lo ha clavado, lo ha clavado. Pues, ¿te pareces? Pues, muchas gracias, porque es un hombre muy atractivo y me veo en él y yo creo que él en mí. Quiero ser como Julián Muñoz hoy. ¿Y tú, Arturo? Yo quería ser Mayra Gómez-Quem. Ha salido fatal. Quería un momento como… Siempre se elige a la mejor. Quería un momento como bonito, ¿no? En el programa. No, pero es verdad. Yo era… André Buenafuente sería un poco la combinación entre así un poco actualidad, la actualidad del día, mezclada con la comedia, más pelucas. Comedia, humor. ¡Eso! Y aquí llegaron los originales guandoleros del sur. ¿Cómo dicen? ¡Échale! ¡Sí, vas! ¡Eh, eh, eh! Me dijeron que te dieron, te pillaron, el otro día sabrosiando con un señor, que no era yo. Tenemos también una sección en este programa que es más íntima, ¿no? También queremos hablarle a tu niño interior, ¿no? La he oído. Tenemos la sección que lleva a Elena, que es la persona sensible del programa. Los oigo. Esto es el té, el mini-té, con Elena Ballesteros. ¡Qué bonito! ¿Puede servir el té? Sí. ¡Arturo! Toma, te voy a pasar una tacita de té. Muchas gracias. ¿La té? Está caliente. Sí, cuidado, no te quemes. Bebe un poquito. Tengo una parecida de Dales del Mundo, que empieza ahora de Dales del Mundo y tengo uno como este. Sí, este es de la mierda. Del chino. Qué rico. Ahora en serio, Arturo, ya no voy a bromear con este tema. Me encantaría saber cuál crees que es el legado que dejarás en la Tierra cuando solo seas energía buscando otro cuerpo. Dejaré una peluca y unos tacones. A lo mejor. Vale, sí. ¿Qué opinará tu hijo sobre esto? Lo tiene que entender a la fuerza. No puede elegir otro padre. ¿Crees en la transmigración de las ánimas? ¡Oh, qué maravilla! ¡Qué bien preguntado! ¡Qué movida! ¡Qué chaval! Te he dicho que he dormido poco, yo también. ¡Y yo face! Mi padre es Bárbaro Straser. ¿Platón o Nietzsche? ¿Platón o Nietzsche? Soy más de Platón. ¡Clup, clup, 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 clup! No me gustan los exteriores. ¡Clup, clup, clup! Solo el interior. Muchas gracias, Arturo. Gracias. Y que Dios te bendiga. Yo creo que lo va a agradecer la audiencia. Hasta aquí el minité con el maestro. ¡Fuera plaza! ¡Madre mía! ¡Qué barba! ¡Qué intensidad! ¡Qué intensidad! Gracias. Bueno, esto ha sido la parte íntima. Voy a hacer macrobiótico. Vale. Ya. Ahora vamos a sacar los trapos sucios de Arturo. Pues en este programa siempre nos gusta dar una de calle, una de arena. Dar cera, pulir cera. Con lo bien que iba. Entonces vamos a llamar a un amigo tuyo. El rebazón. Un amigo tuyo. Venga. Pero no vamos a hacer atípica de, no, es que es un amigo famoso, que una vez coincidimos en un casting. No, es un amigo tuyo, de verdad. ¡Ay, madre! ¿A ti te suena de algo el nombre de Rubén? Hombre, claro que sí. ¡Hola, Rubén! ¡Hola! 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 ¡Por favor! ¿Pero qué es esto? ¿Quién es? ¿Quién es? Voy a contar todo, Nano. No, por favor, pero... ¡Nano! ¡Nano! ¡Nano me encanta! ¡Nano me encanta! ¡Claro! ¡Gaditano! ¡Hombre! ¿Qué tal? Muy bien, muy bien, Rubén. El amigo del colegio, el amigo del colegio con el que mantenemos, con el que seguimos manteniendo amistad. Otro amigo que está de resaca. Sí, 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 un poquito. Además de verdad, sí, sí. Bueno... Amigos, llegamos a algo más. ¡Antro! Aunque no solo es una amistad. Bueno, en el colegio siempre... Con la peluca de los tacones. En el colegio siempre se explora, ¿no? La sexualidad. Claro. Un colegio de curas, un colegio de curas. ¿Os sentabais adelante, atrás? Di la verdad, no empieces a mentir con el colegio de curas. Nosotros decíamos que íbamos a los maristas porque parecía que ligábamos más en las discotecas. En realidad, nada. En realidad, nada. ¿A qué colegio vas? Pero porque el Aneja le era un nombre feo. El colegio público al que íbamos... El nombre de Aneja no conocía ni Cristo, claro, claro. El colegio público al que íbamos, estabas en una discoteca de colegio y eres de la Aneja. ¿Cómo? De la Aneja. ¿Cómo? A maristas. ¿Presumíais de ir al colegio de curas para pillar cacho? Claro, claro, claro. Que no se puede ser... Y porque él era el nombre feo. No se puede ser más irreverente ni peor. Bueno, tenemos una serie de anécdotas y como no tenemos mucho tiempo, vamos al turrón. Venga. Rubén, por favor. Dime. 15 años. Te doy ítems. 15 años en Lazarillo de Tormes. Adelante con eso. Adelante con eso. Hombre, yo creo que ahí Arturo se debería arrancar. Con un cantecito, ¿no? Yo creo que... Hacíamos... Propusimos un rap en la obra de teatro del colegio con Lazarillo de Tormes y dijimos que... Oye, nos podíamos cantar y decíamos... Lázaro, Lázaro, ¿dónde estás? Aquí, señor, que me de ese... Toma, Lázaro, esa longaniza. Y ponla bien en la ceniza. Ya está, señor, bien puesta esta. Para que vayamos todos a la fiesta. Y ahí, güey. ¡Bravo, Pony! ¡Bravo, Pony! Sí, sí, eso fue grande, eso fue grande. Joder, me hubiera encantado ser amigo vuestro. Bueno, Rubén, muchas gracias por haber participado en esta... Pues, hombre, encantado a vosotros. Me parece increíble que una persona anónima como tú, Rubén, gratuitamente, se humille públicamente así. Un aplauso para Rubén. ¡Gracias, Tito! ¡Venga, amigo! ¡Adiós, amigo! Bueno, y como tenemos que ir acabando la entrevista, ya no lo puedo retrasar más, lo siento, Arturo. Es el momento de hacerte nuestro regalo. Ya verás. El regalo es musical y es la canción de Tony Nievas. El momento de la artillería pesada. Yo soy muy fan tuyo, en mi casa se ve mucho tu programa. Pero tengo una pregunta. ¿Hay más gente que va a despedirse, no digo a saludar, que a concursar? Sí, 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 esto... Mira que es viejo y odioso, pero sí. Eso. Bueno, te he traído un tema musical y vamos a ponerlo y espero que te guste. Venga. Dale al play. Dale al play. Come on. Arturo, vas. Arturo. Arturo, vas. ¡Me vuelves loco! ¡Muy loco! Eres tan simpático y tan gracioso. En esos programas de televisión gustas, gustas a las chicas, gustas a los muchachos y a mi suegra. Ella se vuelve guaca con tus movimientos de cintura. Arturo, tus chistes no son muy buenos, pero tú estás muy contento. ¡Arturo! Mi suegra se vuelve loca con tu movimiento sexy de cadera. Arturo. No es corta, no es corta. ¡Maravillosa! Bueno, pues muy bien. Muchas gracias. Bueno, claro. ¿Quién te ha buscado en Google? No. Es que esos memes los encontré ahí, no sé ni... Ah, está muy bien, está muy bien. Está muy bien, eh. Si digo que me ha gustado, te hundo, a lo mejor. Tiene que ser mal, ¿no? No, pero... Gracias. Es una canción mucho más corta de lo que parece. Con todo lo que hemos visto, de verdad, que te ven atractivo. Se hace larga. Lo bueno es que sí, se hace larga. Se hace larga, pero es muy corta. Es muy corta. Tiene muy poco trabajo, pero se hace... Pero es mejor que la de Sánchez Dragón. Chicos, siento ser el que ponga el mal rollo en la entrevista, pero se nos va el tiempo. Entonces... Ahora que empezamos a pasarlo bien. Ahora que empezábamos... Pero antes tenemos la pregunta. La pregunta de la entrevista. Hasta ahora todo ha sido, ¿no? Jamoncito. Pero esta es la pregunta de las que duele, de las que escuece. Esto es... Esto es la pregunta guapa de Raúl Cimas. Es peligroso y va cargado. La pregunta guapa. La pregunta guapa. La pregunta guapa. Viene Raúl adelante con tu pregunta guapa. Bien, Arturo. Es como un luchador de wrestling. Mucha gente en el mundo de la comedia te odia por poner a cómicos que no necesitan una rampa para hacer gracia a resbalarse. Simplemente... Oye... La pregunta es esta. La pregunta es esta. No te puedo interrumpir, ¿no? Raúl, tranquilo. Te recuerdo que vamos a hacer una película juntos y soy el productor. A ver qué vas a hacer. A ver si no vais a hablar de esto, cabrones. Estás interpretando un papel. Vale, vale, vale. Ah, vale, vale. Venga, esa va. La ficción, la ficción. Venga, esa va. Vale. Está ensayando. La pregunta. La pregunta guapa. Guapa. Bien, bien, bien. Bien ahí. Como digo, pones a otros humoristas en un aprieto poniéndoles una rampa para resbalar como si no tuvieran gracia por sí solos. La pregunta es esta. ¿Te sientes una puta mierda? Hasta aquí la pregunta guapa. No respondas. La pregunta guapa. La pregunta guapa. La pregunta guapa. Arturo, gracias por haber venido. Venga, muchas gracias por invitarnos. Pásala muy bien y descansar. ¿Volverás? Sé que lo llevas. Por supuesto que volveré. ¿Seguro? ¿Lo vemos en el rodaje? ¿La película? Claro que va a ser rodaje. Ya no sales en la película. Sí, sí, sí. Eso ya veremos si necesitas... Lo tengo adelgazando. Los del túnel. Ahí está Raúl Cimas con un personaje protagonista. Lo adelgazando me ha gustado eso. Sí, sí, sí. Lo adelgazando. Bueno, esperemos que cuentes con Raúl. Y si necesitas a otro cómico mediático para sustituirle, pues ya tiene mi teléfono. Dejar al chiquillo. Un aplauso para Arturo Páez. Gracias, amigos. Querido público. Bueno, pues no era mala entrevista. Tampoco, ¿no? Ha sido maravillosa. Ha sido increíble. Sí, majísimo. Me quiero decir, a ver, mejor nosotros que él, pero una buena entrevista. Pero ¿todo nosotros? ¿Todo nosotros? Nosotros, tú y yo. Los colaboradores tampoco. Hombre, hombre. Después de lo de la canción me vais a dejar hacer más cosas. No, Toni. ¿Tú tienes tu sección? Pues venga, tiene un aplauso para Toni. Sí, claro que sí. Ah. Traigo otra. ¿Qué traes? Es una sección en la que voy a hablar de mi familia y de todo lo que pasa en mi vida como padre, mi madre, mis padres. Yo fui hijo único, segundo hijo único no deseado. Y voy a hablar de la relación que tengo yo con mi hija. Son reincidentes. Porque es la hija de un genio. Y os voy a poner piezas de lo que le enseño yo a mi hija, preparándola para que en el futuro no cometa los errores que he cometido yo como artista. ¿Qué artista? Ah. ¿Qué dices? Dice que es un genio. A mí es que este chico me da pena, no me hace gracia. Sería un genio chiquitito, muy chiquitito. Me provoca ternura. Da pena reírse de él. Yo quiero que mi hija no sea, ya digo, un genio como yo. Ella me dice que va a montar una peluquería que se va a llamar Las Modernas y siempre le pregunto si me va a dar trabajo y me dice que yo peinaré calvos en su peluquería. Vamos a ver el vídeo. Traigo un vídeo. Venga, vamos a verlo. Lo podemos poner. Dale ya al play. Papá, ¿los adultos qué hacéis cuando los niños nos vamos a dormir? Ay, qué pequeña. ¿Quieres saberlo de verdad? Sí, sí, me gustaría saberlo. Porque yo creo que los adultos sois un poco agobidos. Hombre, pues los adultos cuando nos vamos a dormir hacemos cosas a veces muy arriesgadas y peligrosas. ¿Qué es eso de peligroso? A mí me gusta, por ejemplo, el rock and roll y me gusta tocar mi guitarra. ¿Tocar la guitarra? Me gusta escuchar jazz. Escuchar jazz a tope. A veces me gusta ir a hacer footing. ¿Bajar a hacer footing? O me gusta hacer skate. ¡Hacer skate! Yo no soy un padre como esos en Batan, ahí aburridos. ¿En serio que haces todo eso? Papi, yo no me creo nada de lo que me estás contando. Papi, yo creo que no haces nada de eso. Yo soy un padre guay, molón. Papi, yo creo que cuando me voy a dormir te haces una infusión y te pones al ordenador. ¿Es la imagen que tienes tú de tu padre? Lamentablemente, sí. No sé, no sé qué decir. Es que no ha habido ni un aplauso. Ni siquiera ha habido. El trato con tu hija, ¿qué opina de esos padres que explotan a sus hijas? Mi hija ve en mí, ya digo, a un padre muy bueno, un padre brillante y ella quiere ser como yo. ¿Cuántos años tiene? Tiene siete años. Espera que cumpla quince. ¿Contrata a la hija? Bueno, ¿en qué momento decidisteis tu pareja y tú tener una niña? Y sobre todo la pregunta es, ¿en qué momento tu pareja decide tener una hija? O sea, yo odio a los niños, yo no quería tener hijos. Mi mujer me drogó y se quedó embarazada. Y luego por error me llevó al hospital, me dijo vamos a un control rutinario y esa noche se puso a la luz. ¿Y te dejó la sepia? No, pero que de verdad que no quería y peor aún, tuve que ver como nació, como salió una niña del chocho de mi señora. No, 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 con su propia familia, de su propia familia. Yo no quería verlo y la comadrona me cogió del brazo, me puso delante y me dijo, esto es bonito, mira esto que bonito. Y yo le dije, esto no es bonito. Con esto acabamos. Gracias, un aplauso para Toni Nievas. Búscate un trabajo, Toni. ¿Qué tienes? ¿Algo hay que meter? Bueno, mira, he preparado una sección que se llama Cumpleaños Feliz. Me parece una mierda de idea, pero adelante con ella, venga. Oh yeah. Música. Sí, Elena, por favor, ponte un poco de... Hoy cumplen años... Muy bonito. Hiroki Yoshimoto, piloto japonés de carreras, 35. Kristen Kloak, actriz estadounidense, 47. Alexander Pato, futbolista brasileño, 26. Frederic Canu, futbolista francés nacionalizado en Mali, 38. Spencer Smith, baterista estadounidense de la banda Panic, de disco, 28. ¡Guau! ¡Felicidades! ¿Y esto qué aporta? ¿Y cómo vas a felicitar a esta gente? No, ya, ya. No es culpa tuya. No es culpa tuya. ¿Cómo vas a felicitar a esta gente? Les voy a hacer un homenaje que no van a olvidar en su vida. Me podría quitar esto porque esto ya va en serio. Esto no es parchís, ni nada. Es un homenaje a una vida llena de reconocimientos. Les voy a hacer protagonistas de una noticia del periódico El Día de Cuenca. Entiendo que va a ser un honor para ellos. He visto este titular en El Día de Cuenca. Vas a hacer a tíos que no conoces protagonistas de una noticia del diario El Día de Cuenca y con esto acabamos el primer programa de la temporada. Sí, yo creo que si alguien ha aguantado hasta el final es lo que espera oír. Con esto acabamos. Bien, yo he visto este titular en El Día de Cuenca. Lucas Aledón recoge en un libro la vida y andanzas del torero Curro Cano. La presentación contó con la presencia de Julián López, El Juli. Y he pensado que era una buena noticia para cambiar los nombres reales por los de los cumpleaños. Así que quedaría así. Kirsten Klock recoge en un libro la vida y andanzas del torero Iroki Yoshimoto. La presentación contó con la presencia del torero Alexander Pato, alias El Juli. El acto de presentación que dirigió el diputado de Cultura, Servicios Sociales y Nuevas Tecnologías, Spencer Smith, contó además de con la presencia del autor Kirsten Klock y del protagonista Iroki Yoshimoto, con la del maestro Alexander Pato, al Juli, uno de sus innominables amigos, y del periodista Frederick Canuté, alias Chicuelito, autor del prólogo del libro. Que tengan ustedes muy buen feliz cumpleaños. ¡Qué vergüenza! ¡Adiós! ¡Adiós, amigos! ¡Hasta la semana! ¡Adiós! ¡Hasta luego!